Chicos, estoy leyendo un nuevo manga Cell, malditos tiktokers ¡Muera! ¡Uy, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡No! ¿Qué? ¡No, Cell! La PTM activó el monstruo Finalmente, Cell ha sido derrotado La pelea se ha terminado Y la tierra fue salvada otra vez ¿Qué coño es lo que acabo de ver? Pues entras al chat que tenías con ella ¡No! ¡No, no! ¡No hagas eso! ¡No entres ahí! ¡Sóliva! ¡No entra ahí! Y recuerdas cada momento feliz a su lado Cuando un alien llega a la tierra Vodka en Colombia Ah, con que... Ah, con el vicio Ah, con que... Cuando pones me encanta en la foto de alguien Que tiene pareja tóxica Y te vas El viejo Bill Recuerdo cuando creaba virus en Windows Para luego vendernos su antivirus ¿Qué tiempos aquellos? ¿En qué andar ahora? ¡No mames! Ese cabrón Sí se pasa de lanza ¿Jazul? ¡Jazul! Sí, güey, soy yo, no mames Por favor, deténganse Para el autobús Sí, güey, párale, güey ¿Qué crees? ¿Que vas en taxi? Bájate en la próxima parada No mames Siempre paran el autobús en los dramas Cuando lo piden Oh, rayos Venga la próxima parada Mientras tanto en los cines Ay, ¿cómo crees, amor? Solo es un amigo Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título No sale por la cuarentena No, bebe por la ley seca ¿Qué le puedo reclamar? Ya se me ocurrirá algo Pero de que lo... La jada Corre, Forrest, corre Buena tu perrito Ya lo hicieron dormir No, es tan joven ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas De nada servirán las palabras Pensé que tenía frío Ahí entendí Era un maniquino Y celebro, chico ¿Ves una camiseta de 97? No tienes dinero Así que le sacas 50 a tu mamá Y 50 a tu papá Aguanta, aguanta, aguanta Aquí es concentración Ya la vi, ya la vi Repito Ves una camiseta de 97 Pero no tienes dinero Así que le sacas 50 a tu mamá Y 50 a tu papá Compras la camisa Y te quedan 3 Exacto Le das a tu papá 1 Y a tu mamá 1 Y guardas el otro 1 para ti Ahora le debes 49 a tu mamá Y 49 a tu papá 49 más 49 Es igual a 98 Más 1 tuyo 99 ¿Dónde queda el otro 1? ¿Pero qué? Ese es el diablo Güen, no mames Güen, haces lo que puedes Por mantener tu relación Con tu novia ¿Dónde queda el otro 1? ¿Dónde queda el otro 1? ¿Dónde queda el otro 1? El Brian lo enamora con un brazo ¿Alguna vez pensaste en volver y estar juntos nuevamente? Nah No quiero una mujer que ya estuvo casada O con hijos Claro, háganse respetar Háganse respetar Chicuelos Estuve casada Contigo Y son tus hijos Ah, caray Y en otras noticias Del 0.01% San Ah, shit Here we go again Oso bebé No quiso dejar ir al hombre Que lo salvó En un incendio forestal Objetate Ahora estás a salvo Si, no estoy seguro De cómo subió el osito Sostiene mi brazo Con fuerza Qué lindo amiguito Ojalá nos encariñe mucho Cuando logras mantener vivos A tus pollitos de colores Y crees La manche Excelente Cuando tu tarea está al 99% De mandarse Pero se te va el internet Producción O en tu jefa Te va a dar con las chanclas Jesucristo bendito Por primera vez Protegerte del coronavirus Y tener estilo a la vez No se puede Yo no puedo vivir Una vida vacía Como tú Lo quiero todo O en revisa Los poemas De tu amigo Que le escribió A su crush Oye Es lo más enfermo Que nunca he visto Oye bro Me gusta tu novia Y yo también Le gusto a ella Es más Andamos hace dos meses Y quería decírtelo Ya que ella No quiere lastimarte Y tú tan solo Lo haces a un lado Como si nada Una herramienta Quebrada Ella está mal Muy mal Espero y ella sea feliz A la luna Llévala a la luna Por mí ¿Ok? Wendy pequeño Te aprendías la tabla De multiplicar Sin ser golpeado Por tu jefa Cuando los hombres Cocinan Realmente es un manjar De dioses Encontró 35 mil dólares Y de recompensa Le dieron 500 Los de puta El man que roba al Brian Esta perra está loca Y se queda con la Brittany Es un demente Pero papá No tenemos manija Para arreglar la puerta Tú déjamelo a mí Tranquilo No pasa nada Es hermosa ¿Vas a comer A la casa de la abuela? Realmente es un manjar De dioses Aquí está la tarea Profe Porque Soy el más Perrón aquí ¿Sí está bien? PTM Profe Dígame Si sí o no Reprobado Por ofender A un docente Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Cuando le dices A tus compas Que ya no podrás salir Porque tu novia No te deja Eres un cobarde ¿Se dio por vencido? ¿Qué pasa? No puede ser ¿Qué dijo Goku? ¿Se dio por vencido? No puedo creerlo Tenchikame Eso jamás había pasado O en reclaman El vuelto De las copias O tus amigos Te acusan Demuéstrenlo pues Imbéciles Demuéstrenlo Encuentren algo Güey miras El historial de Google De tu amigo Oye Es lo más enfermo Que nunca he visto Recuerdo cuando me iba a dormir Y recibía Un buenas noches Mi amor Ahora recibo 33 Golosa Y en otras noticias Infieles Llamó a su amante Cuando tenía el celular Conectado al carro Y su esposa Se enteró De todas Chale ya la cagué ¿Verdad? Y en otras noticias Trágicas Bruno ¿Cuál? Te amo como amigo Camión que trasladaba 3.000 cajas de cerveza Se accidenta en Arequipa Mi amor Sácate las zapatillas Antes de entrar Porque mi mamá Acaba de limpiar Yo Te amo Te amo Tengo novio Piensa 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 Ya está Eres tan hermosa Que te mereces Dos novios Tengo razón Pero tienes razón ¿Cuál es su sexo? Seleccione una opción Hombre Mujer Prefiero autodescribirme Helicóptero Que coño es lo que acabo de ver De verdad Pido explicaciones Que coño es esto ¡Suscríbete al canal!